Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos un día más hablando de diferentes temas relacionados con los productos de Young Living, pero en este video hablaremos específicamente de nuestra caja mensual o como muchos le llaman, nuestra caja de esencias, programa de recompensas esenciales. Este programa es para los miembros que ya han obtenido su caja de inicio y que se ven que empiezan a utilizar sus aceites y que dicen, oh wow, necesito replenar los que ya he utilizado o reemplazar los que he utilizado o obtener nuevos que quiero tratar. Con eso en mente, este programa es muy bueno porque obtendrá un porcentaje que puede convertirse en productos gratuitos de su elección todos los meses. Ordene sus productos mensuales a través de Essential Rewards cuando usted entra a su cuenta. Obtenga puntos de retorno que lo ayudarán a comprar productos gratis. Pedido es el mínimo de $50 dólares de producto. Usted puede cambiar la fecha de cuando usted quiere procesar su orden cada mes y también puede cambiar la clase de productos que quiere ordenar cada mes. No tiene que ser el mismo y no está obligado a que sea el mismo. No hay costo para unirse y usted puede cancelar en cualquier momento. Si es que no, eso es algo que muchas personas tienen miedo de poder reunir, hacer una membresía de esta manera ya que después se encuentran difíciles en salirse y ese no es el problema en este instante. Encima de eso, cuando usted se une, del mes 1 al mes 3, usted recibe el 10% de puntos de las órdenes que hace. De mes 4 al mes 24, recibe el 20% de lo que usted ha ordenado durante esos meses y del mes 25 para arriba, usted recibe el 25% de cada orden que haga. Por ejemplo, si usted hace una orden de $100 dólares, $25 dólares de puntos se le pondrán en su cuenta para que usted pueda recibir producto gratis. Encima de eso, usted puede también ganar productos gratis por cada promoción mensual si es que usted llega a los límites que se ponen donde ese producto también será gratis. Esos obsequios son disponibles solo para los miembros del programa de recompensas esenciales cuando coloca esenciales órdenes consecutivas. Las recompensas pedidas superiores a 50 de producto obtengan recompensas cuando ordene de forma consecutiva durante los meses 3, 6 y 9, lo cual quiere decir que el primer año que usted inicie su cuenta con esenciales, recompensas esenciales, usted recibe obsequios en los meses 3, 6 y 9 y después de eso en el número 12, en el mes 12, recibe un aceite que es una mezcla que se llama lealtad. Después de ese mes, usted recibe ese aceite anualmente, básicamente lealtad por estar en el programa de recompensas esenciales. Es definitivamente un programa que vale la pena ver si es que es algo que usted le puede ayudar. Definitivamente a mi familia para mí ha sido lo mejor. Yo puedo ordenar todos los meses y recibimos bastante productos gratis ya que estamos miembros desde hace mucho tiempo. Espero que esta información le ayude, si tiene alguna pregunta me avisa y bueno, estaremos hablando de cómo le puede ayudar estos productos y cómo usted los puede obtener aún más productos gratis si usted decide ser miembro de Recompensas Esenciales. Que tengan un buen día y se cuiden. Chao.